No te calles. Yo prefiero saberlo por ti. ¿Te vas con él? Eduardo es un buen amigo, Alejandro. Una persona que apareció en mi vida cuando más lo necesitaba. Me ofreció un trabajo y una buena oportunidad. ¿Y tú lo aceptaste? Sí, acepté. Pero no vine acá a explicarte mis motivos. No, tranquila, tu silencio me lo dice todo. Si eras con él, harás una nueva vida, ¿no? Por ahora me iré lejos, pero para alejarme de esta vida que tengo. Esta que nos ha hecho tanto daño. No sé para qué vine, esta conversación no tiene sentido. Es como nuestro amor, ¿no? Que ni siquiera tuvo una posibilidad. No iba a eso. Nuestro amor sí que las tuvo, todas. Pero no funcionó. A lo mejor fue porque... Porque tú no me quisiste igual que yo a ti. No, Coral, te quise, te quise como... Jamás voy a querer a nadie. Entonces eso será mejor. Si este amor que somos capaces de dar hace tanto daño, es mejor que no lo volvamos a sentir por nadie. Coral, es dañible. Alejandro, de toda esta conversación solo vale la pena una palabra. Adiós. 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 Para siempre. Adiós, Alejandro. Y lamento, lamento todo esto. ¿Para qué te pusiste tú a ver, Alejandro? Yo no entiendo por qué te torturas así. ¿Qué quieres que haga? Esto es más fuerte que yo. Necesitaba verlo, despedirme de él. Pero es un error del tamaño de esta casa. Lo sé, lo sé, Lala. Pero tenía que aclararme. Tenía que juzgarme hasta la última carta. No sé. ¿Pero qué sabes tú? Capaz y Alejandro te envuelve con sus mentiras y su pose inocente y tú te echa para atrás con los planes de Eduardo. No. Yo sigo adelante con mis planes. Pero precisamente eso era lo que necesitaba. Un último golpe y luchar hasta el final. Tenía que cerrar este capítulo en mi vida, Lala. Ay, sí. Y le pusiste el letrerito de fin, ¿no? Sí. Este es el fin de mi historia con Alejandro. Y, por favor, te agradezco que no se lo digas a mi mamá. No le digas que lo vi. Tranquila. Quédeme, ¿cómo vas a ir? No le voy a decir nada a mi tía. Todavía me guardas rencor, bonita. Tú sabes que yo no soy así, tío. De cierta manera te entiendo. Aquí solo se hace lo que mi mamá dice y todos le tememos. Y lo peor es que mi hermana tiene razón en muchas cosas. Menos en algo. ¿En qué? Tú no puedes irte y abandonar a tu hija así como así. Ya la estoy abandonando, tío. Yo me di cuenta que... Que no sirvo como madre. Sin querer le hago daño a Perlita. No sé protegerla ni de mí, ni de mi dolor, ni de mi frustración como mujer. Mira, bonita, yo no creo que hizo así. Yo creo. Hola, Coral. Hola, Eduardo. Pasa. Gracias. Bueno, bueno. Coral, tal como hablamos. Gracias. Aquí está el contrato, Coral. Y el pasaje. En dos días sales para Madrid. Coral, no hagas eso. Tú no te cuerdas. Yo te quiero como si fuera tu padre. Y sé que soy un ser inservible, un tío que nunca ha hecho nada por ti. Pero yo no te voy a apoyar en este sacrificio que quieres hacer. No, no lo hagas. Coral, hay algo que yo deba saber. No, yo creo que mi tío está triste porque me voy. No te pongas así. Ya va a ver que todo va a salir bien. Mi sacrificio va a valer la pena, te lo aseguro. Coral. Coral. Piénsalo bien. Piénsalo bien. No voy a hacer que este sea un gran error del cual te vas a arrepentir toda tu vida. Todo. Permiso. Dijo que tú estabas haciendo un sacrificio. Que estabas abandonando a alguien. Lo mismo de siempre. Mi familia se la pasa metiéndose en todas mis decisiones. Siempre me las critica. Ay, disculpa, Coral, porque yo no lo vi como una crítica. Yo más bien la vi como... Como una súplica y... Y llena de mucho amor. ¿Me prestas tu bolígrafo, sí? Coral. Sea lo que sea, yo quiero que... Que tú confíes en mí. Discúlpeme, pero es que siento que me estás ocultando algo. No, por Dios, yo no te estoy ocultando nada. Deja de bromear y préstame para firmar. ¿Sí? ¿Estás segura? Hola, prima. Hola, Eduardo. Hola. ¿Y qué, prima? ¿Ya firmaste tu contrato millonario? ¿Sí? Lo acabo de firmar. En dos días salgo para Madrid. Ay, prima, no sabes lo contenta que estoy por ti. Lástima que no me lleves como tu asistente. Así es. Coral es oficialmente la imagen internacional de extravaganza. Ay, me da mucha pena no poderme quedar para celebrar con ustedes. Pero es que me tengo que ir corriendo. Ven, Perlita, despídete de tu tía Coral. Chao, tía Coral. Chao, chao, chao. Que me voy con mi mami. Chao, Eduardo. Chao. Mi bebé. Es mi bebé. ¿Tu bebé? No. No, quise decir... Yo sé que la presencia del hijo de tu prima en Kita te hace mucho daño, Coral. Te hace recordar al... el hijo que perdiste. ¿Qué? Y también te sorprende mucho que yo lo sepa. Tu mamá me lo comentó la otra vez que te vine a buscar para llevarte el desfile privado. Y de verdad, discúlpame si... si no te dije que yo lo sabía. Mi mamá no tenía por qué decirte eso. Coral, yo sé que para ti es muy doloroso. Y yo lo... yo lo respeto. Pero tranquila, ¿sí? que ya muy pronto vas a estar muy lejos de aquí. Lejos de todo lo que te causa tanto dolor. Mientras más lejos, mejor. Más fácil será olvidar. Tranquila, le pedimos. Perlita. Ya... ya Elena la traje. Tranquila. Te voy a extrañar mucho, bonita. Espero que todo esto valga la pena y que no te arrepientas. Te quiero. Bueno, ya, justo. Ya, deja eso. Mi amor, ven acá. Mis sueños se quedaron pequeños, Coral. Ya no solo vas a ser la gran modelo de Latinoamérica, sino de Europa. Del mundo, mi amor. Ay, mamá. Yo no quiero que... que nada ni nadie te detenga, hija. Siéntete libre. Y no te preocupes por Perlita, que... que yo me encargo de ella. Y ya vas a crecer sana, fuerte y feliz. Ya lo verás. Lo voy a extrañar mucho. Lo voy a extrañar mucho. Mi amor, ya se puede vivir sin tu ausencia, mi amor. Pero... Pero este era nuestro sueño. Y yo me sacrificé, hija. Te quiero. Que Dios te bendiga, mi amor. Y recuerda... Recuerda que te quiero más que mi hija. Ay, dale, Perlita. Dame la gana, por favor. Dios mío. Mi amor. Dios mío. Dios mío. No puedo, no puedo, no puedo, mamá. Yo no puedo, yo no puedo hacer esto. No puedo. Lo guardan las gaviotas. Yo pensé que podía hacer esto, pero no puedo, mamá. No puedo, no puedo, no puedo, mami. Por favor, piénsalo bien. Es solo por un timpito, hija. Y Perlita se va a quedar conmigo. Y con su tía, la ala que la adora. No puedo, mamá. Yo necesito estar con ella cuando diga su primera palabra. Cuando le salga sus primeros dientes, mami, por favor. Mi amor, si te vas, nunca tendrás que reprocharle que perdiste tu sueño por su culpa. Y cambiar pañales es algo muy difícil, Coral. Ya tú deberías saberlo. Mi amor, cosita, mi vida, puede que yo no haya sido la mejor de las madres, pero yo siempre voy a estar contigo. Voy a sentir tu respiración desde lejos. Voy a sentir, mi amor, como cuando estabas dentro de mí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nunca la olvides, por favor, nunca, nunca, nunca. Esta persona se va, pero mami se queda contigo. Mami se va a quedar contigo, mi amor, te amo. Ya, ya, Coral, ya, la despedida larga nunca su abuela. Vas a perder el vuelo, hija, me te acarabas la perrita. Ven, mi vida, me permita, vamos. ¡Mamá! Mi amor, por favor. Por favor, Coral. No, 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 mamá. No, 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 va a estar bien, va a estar bien, Coral, te lo prometo. No te dices, ven. Señores, tómale, está para carga. Y esa adora la llevo en la mano, ¿segur? Gracias, mi amable. ¿Tú la ayudas a acercar un estacionamiento? Si quieren, esperas adentro. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, está aquí? Pasó que no pude irme, mamá. Y el único rincón del mundo donde quiero vivir está aquí. Junto a Coral. Junto a mi hijo. Parece mentira. Hace nada, harás tú el que se iba y yo me quedaba sin mundo. Ahora soy yo la que se va y mi mundo se queda aquí. ¿Tú, Alejandro? ¿Cómo puedo odiarte amándote tanto? ¿Cómo voy a ser para olvidarte? ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí. No es nada. Solo que tenía días tratando de limpiar mi pasado. Creo que por fin lo logré. Qué bueno, Coral. Esa es la mejor forma de iniciar el futuro. Vamos. Ay, Eduardo, esta ciudad es bellísima. Y el hotel. El hotel está hermoso. Tú eres bellísima, Coral. Pero te ves cansada. ¿Por qué no te encargas de las llaves mientras yo me ocupo que bajen el equipaje? ¿Sí? Señor, ¿cómo está? Buenas. Podría dar la llave de mi habitación. Mi nombre es Coral Torres. Enseguida. ¿Torres, me dijo? Sí. A lo mejor está con la del señor Eduardo Márquez. Las reservaciones se hicieron desde Caracas. Juntos. Ah, acá está, sí. Es una habitación matrimonial. Acá está. No, 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 no. Tiene que haber un error. No puede ser matrimonial. Señorita, no existe ningún error. Es lo que es tipo la K. Una habitación para el señor Eduardo Márquez y compañero. Es lo que le hemos dado.